A pesar de que tiene el título de propiedad, la documentación del terreno de Infovir que le fue otorgado desde la conformación de la Colonia Popular 28 de Julio o Nueva Creación, la familia del señor Fidencio Badal García y doña Ramona García Fuentes están a punto de ser echados de su casa, situada sobre la calle 6, justo sobre la ahora avenida principal que divide ese sector con el fraccionamiento Villamar 2. Dijo el humilde albañil que le dio cabida en su casa a su sobrino, Inocencio Osorio, porque no tenía dónde vivir cuando llegó a Playa del Carmen y este sujeto extrajo la documentación de la casa y la llevó ante un notario público en donde falsificó su firma y promovió un juicio de desalojo, situación que ignoraba la familia hasta que fueron notificados por el juzgado de lo civil que les dio un ultimátum de una semana para que desalojen la propiedad o serán lanzados por la fuerza pública. Mi sobrino le di posada yo y él me falsificó una firma. Y pues ahora sí que la juez no permitió que este documento lo falsificó él, pero aquí no está notariado. Pero la juez permitió que él lo llevara, o él o ella, no sé quién lo sacaría, y lo llevaron ante un notario, un notario público, para que así de esa forma le dieran validez. Ok, y con eso él le promovió un juicio de desalojo a usted. Ajá, sí, yo de hecho ya fui con la juez y me dijo que ya lo mío ya no es mío. Toda la familia esta mañana solicitó que el gobernador Roberto Borja Angulo los apoye y los respalde para tratar de salvar su terreno y su casita, que se encuentra sujeta al juicio civil y no tiene recursos, para poder enfrentarse en los tribunales contra su familiar que busca quedarse con lo que no es suyo.